Tras la liberación del capítulo número 38 de Boruto Naruto Next Generations, la esencia del manga de Naruto recae sobre nuestros ojos, ya que desde el comienzo de este episodio se sintió esa magia que caracterizaba a Naruto aquella que nos hizo enamorarnos de su gran historia. Desde los conflictos de convertirse en ninja hasta la forma de actuar de los personajes, me llenaron de sentimientos que creí que ya había olvidado. En el momento que Kakashi le habla a Boruto sobre el sentido de ser ninja y lo que esto significaba, no pude evitar sentirme en armonía con todo esto, al grado de soltar una pequeña lágrima, haciendo que en mi mente salieran muchas preguntas que me hacían cuestionarme a mí mismo sobre si lo que estaba sucediendo era real. Disfruté mucho este capítulo aunque no fuera un grande como tal, porque la esencia que representaba a Naruto se transmitió en estos 20 minutos de animación que me llenaron de gusto a más no poder. La esencia del ninja que impartió Obito e hizo cambiar a Kakashi, el rumbo de muchos ninjas y demás aún sigue viva en el nuevo mundo Shinobi, demostrándonos que su gran legado vive aún habiendo truncado su destino en la mitad de su vida, aquel que lo hizo deambular por las sombras. Sin duda Boruto posee todo eso que hizo grandes a antiguos ninjas, esos calificativos que hicieron que sus destinos fueran enormes, aún si su camino fue oscuro. Boruto posee el compañerismo de Obito, el genio de su tío Neji, el valor y determinación de su padre y la astucia de su maestro Uchiha Sasuke, haciendo que dentro de su ser, forjen a un gran Shinobi que a lo largo del tiempo mostrará al mundo todo su valor como él tanto lo quiere. Este capítulo fue muy decisivo para su futuro, ya que nos mostró que tanto Sarada como Boruto y demás compañeros pueden ser un gran equipo, reforzando todo eso que es importante para el ninja, ese principio que cambió el mundo y lo reforzó para que su pasar por la vida fuera más denso. Como comentario personal, pienso que este capítulo fue muy bueno, debido a su gran esencia y sentimiento que se plasmó con él, demostrando el gran poder de unión con el espectador que tuvo alguna vez Naruto y que ahora ha heredado Boruto para disfrute nuestro, haciendo mucho más ameno todo esto, dándonos esperanzas a muchos sobre el futuro de esta gran serie que ahora tiene por nombre Boruto, sin duda Kakashi, espectacular con sus genjutsus estilo Roshimaru, demostrando que el Sharingan no lo es todo, haciéndonos sentir que su poder incrementó con su nuevo estilo Rayu, aquel que liberó todo su gran poder, tras no ser mermado por el antiguo Sharingan que poseía. Me encantó mucho la chica con el arte de imitar gatos llamada Wasabi, la actuación de Boruto y Sarada, las palabras de Iwabe, Miski a Boruto, y el comportamiento de todos los chicos que pensamos que eran irrelevantes, pero que ahora nos están demostrando que si están ahí, están por algo, porque tienen un papel importante, además de mostrarnos que en verdad cada chico tiene un trasfondo que lo hace especial y que le da esencia distintiva, haciéndolos interesantes además de querer saber más sobre ellos, siendo de igual manera como fueron desarrollados los antiguos personajes de Naruto en su historia principal. Si te gustó el video y quieres ver más, tan solo tienes que apoyar con tu poderoso like, comparte, comenta, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos. Más adelante estaré dando datos importantes sobre este sorteo que estamos realizando, actívate y se parte de él. He sido tu amigo de Har Harjero, Namaste. Dios me los bendiga.